¡Bienvenido, Manuel! ¡Manuel! Cariñoso, muchas gracias. ¿Quién querés que gane la Copa, Manuel? Uruguay. Uruguay. Sí, señor. ¿No Argentina? O sea... Uruguay. ¿Y Colombia? ¿Tenemos ahí un parcero por aquí? Ojo, viene medio calladito, pero está haciendo cosas. Lo que pasa es que soy fanático de Marcelo Yelts. ¡Ah! Tengo ganas de que le vaya bien. Tiene ganas de que le vaya bien. Analicemos lo que dijo el querido loco aquí en Plena Copa América. Mira. ¿Qué ha pasado con el fútbol? ¿Cómo el fútbol, que es propiedad popular, esencialmente el fútbol es propiedad popular? ¿Por qué es propiedad popular? Porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad. Porque no disponen de dinero para comprar felicidad. Entonces, el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces, ese fútbol, que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más. Porque a los 17 años, Hendrix, Hendrix, el Wendell Palmeira, bueno, todo eso. Qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas. Y que usted, que lo imagino ajeno al negocio, si no, no haría la pregunta. O a lo mejor es parte del negocio y fogonea, ¿me entiendes? Porque yo creo que... Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. ¿Tiene razón o no? ¿El fútbol es patrimonio popular? ¿O es una figura poética lo que nos planteó Marcelo Bielsa en esa conferencia? A ver, normalmente yo adhiero a las cosas que verbaliza Marcelo Bielsa, su comportamiento, cómo aborda la profesión, en un margen casi obsesivo, obsesivo compulsivo, por la perfección. Pero yo esta vez, de verdad, difiero de él. Primero, el fútbol, sí, es el deporte más popular del planeta, pero no le pertenece a la gente. En el escrito de rigor le pertenece a la FIFA y a las organizaciones. No es gratis. No es gratis. Hay que abonarse a algo, hay que ir al estadio. Es que ese es el punto. Y por otra parte, más allá de... Él dice, la felicidad creo que no se compra gordo, aunque tengas dinero. Hay gente multimillonaria que es infinitamente infeliz. Y hay gente muy pobre, con pocos recursos, que es infinitamente feliz. Por lo tanto, creo que confunde. Yo no quiero ser peyoradigo ni tampoco grosero con el gran maestro Marcelo Bielsa, pero creo que aquí cantinflió. ¿Está vendiendo humo el profe? No sé si vender humo. Se tiene una para la galería. Yo creo, y quiero creer, que él pretendió desarrollar una idea y no le resultó. Mira. Porque se tropezó con algunas ideas, con algunos conceptos. Y si uno va en los... A ver, yo no he visto la nota completa. Este es un... Un extracto, pero respondió bastante amplio. Entonces, yo esta vez sí que no comparto con don Marcelo Bielsa. Mira. Sí, parece un poquito versero, está bien el profe, con todo el respeto y admiración que uno le puede tener a Marcelo Bielsa. Efectivamente. Siempre trata... Siempre en sus conferencias trata de filosofar un poco. Sí. Y yo creo que esta vez fue un exceso. Creo que no es correcto. O no fue preciso. Sí. No se le entendió. O sea, el fútbol es cierto. Sí. Pero no le pertenece a la gente. Es un deporte popular, claramente. Claro. El fútbol, a ver, claramente tenemos las industrias más poderosas del mundo, son las farmacéuticas, seguramente las comunicaciones. Y el fútbol está dentro seguramente de las 10 industrias más poderosas que hay en el mundo. O sea, el dinero que mueve el fútbol es brutal. Pero que le pertenezca a la gente, no. Como deporte, sí, más popular. Pero al fútbol le pertenece a una organización como la FIFA. No por nada ha costado tanto perseguir delitos desde la FIFA e incluso desde la propia Conmebol. Ahora, donde Bielsa se habla es en el rendimiento de sus equipos. Y también en la manera de ejercer liderazgo, Manuel. Hay una imagen que también se ha viralizado que tiene que ver con los liderazgos distintos del entrenador Marcelo Bielsa con el entrenador de Brasil, al que eliminó la tanda de penales. Mira. Diferencia de liderazgo. Mira, el técnico brasilero, Dorival. Está como ajeno. Dorival Junior. Dorival Junior. Levanta el dedo como para decir algo. Los jugadores están cerrados. Con todo respeto, no lo pescan ni en bajada. Y en cambio, en la uruguaya, Bielsa al centro, impartiendo instrucciones. Y los jóvenes, esta generación de futbolistas uruguayos, escuchándolo atentamente. ¿Aquí hay cantinflado de Bielsa o no? ¿O aquí hay liderazgo 100% puro y duro? Ya, habría que, primero, para poder comprender estas imágenes, que claro, uno al verla no sabe el contexto. Dorival Junior dice que él ya había conversado con sus jugadores previamente a que ellos se juntan. Y lo que hemos estado en un campo de juego y ha tocado definiciones a penales, el técnico, o ya desde el vestuario, tiene definido en caso de llegar a la tanda de penales, quiénes van a patear. Más allá de la circunstancia, que alguien haya salido lesionado y tenga que reemplazarlo. Y me tocó ver a técnicos que en esa parte final, donde están solo los jugadores, en esa arenga final, donde normalmente hablan los líderes verdaderos, y no siempre los capitanes son líderes, pero habla el líder y es entre ellos. Por lo tanto, yo creo que el contexto, o la forma, o lo que uno vio, es algo que no sabemos si realmente lo habló antes con los jugadores. Porque yo lo vi. Hay otro momento, el caso de Bielsa, se ve que abiertamente él está dando ahí las indicaciones. ¿Por qué? Porque hubo expulsiones. Ya, pero igual se nota que quiere entrar, que quiere decir algo, que le ante incluso el dedo un momento. Sí, ahí es... Es raro, ¿no? Es extraño, es extraño. Pero escúchenme, porfa. Si quisiera realmente decir algo con toda la fuerza que debe decirle un director técnico, que se presupone que es líder, pero no todos son líderes, hay muchos que son jefes. ¿Está lleno de líderes por todos lados? No. Jefe está plagado en el mundo, en diferentes actividades humanas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre el jefe y el líder? El jefe normalmente es un ególatra narcisista y le gusta poner el pie sobre los demás. Y solo le alcanza para jefatura. Y donde habitualmente la jefatura o el jefe, el jefe que se cree líder, pero solo jefe, es dueño del éxito pero no del fracaso. El líder es distinto. El líder seduce, el líder invita, el líder soluciona. El líder te dice las cosas fuertes en tu cara cuando te estás equivocando. El líder comparte contigo el fracaso y el éxito. El líder se pone que es distante al objetivo central para poder conseguir la tarea. El líder no mata. El líder no miente. El líder, aunque esté abatido, siempre va a buscar una solución y no va a mostrar que está abatido. En Chile, hoy día, ¿tenemos un líder? Claudio Bravo. En la selección nacional, Claudio Bravo. Claudio Bravo, absolutamente. Creo que es el único que podría ejercer un liderazgo. Porque hay diferentes liderazgos. Claro. Alexis Sánchez, por todo lo que es su estatura deportiva, pero a él no le viene bien. Parece que le incomoda esa situación. Pero me da la impresión que Claudio Bravo sí lo es. Manuel, antes de continuar con los futbolistas chilenos, el deporte nuestro, una de las figuras que ha destacado en esta Copa América es, y quizás ha tenido un renacimiento, es James Rodríguez, el 10 colombiano. Colombiano. Se le dio por muerto. Mucha gente dijo, va a ir a pasear. ¿Por qué lo vuelven a citar? Y ha tenido una Copa América de puta madre. O sea... Notable. Jugadorazo, decisivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? A ver, yo creo que el rendimiento parejo de un deportista no existe. Solamente los excepcionales lo pueden tener. No sé, el caso fundamental, por ejemplo, Roger Federer, el tenis. En el caso del fútbol, hay tipos que salen de la media. No sé, Cristiano Ronaldo, el mismo Leo Messi, que tiene a pet down. Imagínate, perdió un penal. Claro. Entonces, al frente a Cuau. Pero en el caso de James Rodríguez, sí es cierto, un tremendo talentoso dentro del mediocampo, que tuvo su bajón en algunos momentos y no rindió a plenitud. Tiene 32 años, juega en el fútbol brasileño, en el Sao Paulo. Y aquí, no sé, la otra vez decía esta frase, se alinearon los planetas para que él pueda rendir. Entonces, los momentos de rendimiento de un deportista obedecen a muchos factores. Multifactorial. Entonces, a lo mejor, hizo una copa previa, o lo previo a la copa, un buen trabajo regenerativo, venía a lo mejor en alza, no habían problemas desde el punto de vista psicosocial y psicológico, que a lo mejor hicieron que él pudiera... Todo cuajó. Claro, para que todo el potencial lo ponga al servicio del equipo. ¿Sabes por qué te lo traigo a colación a James? Porque pienso en un referente chileno que no estuvo, que es Arturo Vidal. Otro jugador histórico, un jugador que quizás podría haber hecho la diferencia. ¿Por qué James sí y Arturo no? Siendo que ambos tienen una trayectoria destacadísima. ¿Esta podría haber sido el gran retorno de Arturo a la selección? No tenía cómo llegar a la selección Arturo Vidal en estos momentos. Ah. Ah, este le tiene bronca a Arturo Vidal. No, hay cosas que no me gustan de Arturo, que tienen que ver con su comportamiento, la forma en que verbaliza las cosas, de pronto exacerba el protagonismo y quiere ser él, el centro, el hoyo, el queque. El centro de la película quiere estar él. Pero yo creo que no se condice, o sea, no tiene ninguna posibilidad que Arturo pudiera estar en una Copa América porque se requiere desempeños elevados en el ámbito deportivo, claramente, pero hay un aspecto que él vio físico que es fundamental. Y Arturo, de tumbo en tumbo en el Barcelona, de tumbo en tumbo en el Inter, en el Flamengo mira lo que pasó. Entonces, y en Colo-Colo tampoco, o sea, le alcanza para Colo-Colo por la estatura futbolística que es, pero no le alcanza para rendir hoy en lo que te exige el fútbol a nivel mundial. No está para poder competir a ese nivel. Ojo, quisiera que él me tapara la boca siendo llamado y a lo mejor tuviera un rendimiento superlativo otra vez como lo tuvo en algún momento. Pero además que tiene sus años y tiene hábitos que no son, no se condicen con un deportista de élite. Pero ese mismo desgaste que ha tenido Arturo en su carrera, que ha pasado, tú nombraste los equipos, una cosa increíble, Arturo. Mucha gente cree que es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. No. Tú dices que no, ¿no? El otro día en el ranking no lo pusiste. Pero hay gente que lo cree. Hay gente que lo pone en el sitio del número uno. El elegirismo que lo crean. Y ese mismo desgaste no lo tiene, por ejemplo, no sé, Claudio Bravo. Pero se cuida, Claudio. O Alexis. A ver, el de Claudio vamos a hacer la comparación porque es un arquero que tiene un requerimiento distinto desde el punto de vista biofísico. Sí. O sea, un arquero se estima que más o menos la distancia que recorre en un partido está entre los 4 kilómetros y 4 kilómetros y medio. ¿Y el fútbol de campo? Y un volante puede estar de élite entre los 10 y los 14 kilómetros. Entonces son cosas totalmente distintas. Pero el huaso, pensemos en el huaso. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Para mí tiene que ver con el autocuidado. Hay gente que a los 30, 32 años son verdaderos veteranos, viejos, biofísicamente. Sin embargo, jugadores que son mucho mayores, desde el punto de vista cronológico, 40 años, parecen jóvenes porque sencillamente se han cuidado. Han hecho de su vida un resguardo porque saben que ellos producen deporte de competencia. Pregunta. Dígame. Pregunta. Arturo Vidal entiendo que lleva más de un año sin tomar alcohol. Ah, no sé. Y que eso lo ha cambiado y lo ha ayudado a volver de la última operación. Seguramente. A mejorar su rendimiento en Colocolo, etcétera, etcétera. El desgaste anterior, ¿cierto? Sus otros años que fueron más desordenados, ¿le están pasando la cuenta hoy día? Sí, sin duda. O que lleva un año sin, por ejemplo, beber alcohol. Maravilloso, me alegro por él. No lo hace volver en plenitud. Lo que pasa es que Arturo tiene, no olvidemos que él sufrió una lesión del menisco externo previo al Mundial de Brasil. De Brasil 2014. De Brasil 2014. Y para mi gusto, él comete un error. Acelera un proceso que requería dos o tres meses de recuperación. Y él estaba compitiendo a los 21 días. Eso le iba a pasar la cuenta y se la pasó. Se la juzgó por un impresentable que para mí no merece ese tipo de sacrificio que es Jorge Sampaoli. O sea, Sampaoli es de lo que te puede exprimir un deportista sin importar, porque para él el fin justifica los medios. O sea, le costó... Para mí, sí. Cuando tú me dices, tumbón, tumbón en Barcelona, tumbón, tumbón en el Inter, tumbón... Mira lo de Flamengo. Pero esa decisión de haber querido jugar el Mundial... Es un factor. ...de Brasil, ¿es uno de los factores por los cuales su físico ha decaído? Sí, es un... ¿Y lo hizo por Sampaoli o lo hizo por Chile? Porque uno dice, bueno... Yo creo que lo hizo por Chile, pero también lo hizo para congratularse con el técnico. Mira cómo terminó la relación de los dos en el Flamengo cuando llega Sampaoli. Ojo, dicen que Sampaoli estaría listo en Ecuador. ¿En Ecuador? Sí, que se firme Ecuador. Va a tener problemas con ese muchacho. Para mí está listo ante la Copa Verde, porque Sampaoli se mueve de esta forma. ¿Acuerda de lo que le hizo a Claudio Borgui en la Selección Nacional? Sí, sí. No, y después... Se decía que se sentía un rehén. Está secuestrado. Un rehén. Y las facturas que entregó con charlas que no dio... Oye, para cerrarlo a Arturo. Yo me alegro que Arturo no esté consumiendo alcohol. O sea, no tiene ninguna posibilidad un deportista al beber alcohol. ¿Y para qué decirlo en forma exacerbada? Por ejemplo, Marcelo Río, alcohólico. Y otros tantos también. Entonces, obviamente que eso va en desmedro de todos los procesos regenerativos. Y obviamente no te hace rendir bien. Yo me alegro por Arturo. De lo físico, pasemos a lo financiero. Hay aspectos de estas carreras, como la de Arturo Vidal, en que ganan muchísima plata durante muchísimo dinero. O sea, tiempo. Verdaderas fortunas. Arturo ha facturado una cantidad de millones de dólares que podría ser muy difícil de contar, ¿cierto? Para nosotros. ¿Cómo lo hace un jugador de este nivel para poder asegurar el futuro? No solo de él, de su familia, de sus hijos, de generaciones. Porque la plata que han ganado es una cosa que pocas personas la cuentan. ¿Lo hacen? ¿Se preparan? ¿Es algo que comenten los jugadores? ¿Tú que has estado en los camarines distintos? No, no creo. Yo creo que una de las grandes falencias que tienen los futbolistas y los deportistas en general... A ver, primero, para poder canalizar esos recursos que son infinitos, tienen que estar rodeados con gente honesta. Y ellos tener esa orientación de dónde invertir, meterse en las cosas que pueden manejar. Pero también tienen que tener conocimiento, un poquitito, yo creo, de la finanza o cómo se maneja un negocio. Te la hago corta. En algún momento hicimos con Marcelo Pablo Articciotto y otro socio un restaurante sushi. Ya. Y claro, yo estaba en Argentina, estaba haciendo mi trabajo a lo que me dedico. Y Marcelo es lo suyo. Y dejamos a este administrador a cargo de ese sushi. Nos robó todo. Nos estafó en todo. O sea, yo hasta el día de hoy estoy endeudado con esto. Entonces, y ahí es un poco la recomendación que hacen algunos muy buenos representantes que orientan al futbolista. Métete en lo que solo puedas tú manejar y sepas manejar. Porque los negocios son totalmente distintos. Ya no. Entonces, uno de repente es medio candio, uno desconfiado. Imagínate, yo te estoy hablando de este socio que tenía, era amigo mío desde que yo tenía un año de edad. Padrino, mi hijo mayor. Y de pronto, cuando llego a Argentina, veo que faltaba dinero. Le digo, Marcelo, ¿qué pasó acá? Y las cuentas no daban. ¿Qué hicimos? Contratamos a un ingeniero comercial que hiciera un estudio de factibilidad. ¿Cómo estaba esto? ¿Cómo estaba funcionando? Habían pérdidas millonarias mes a mes en los últimos tres años. Y ahí pedimos explicación y la situación se escapó a la mano. ¿Cuánta plata perdiste ahí, Manuel? Mira, el ingeniero nos decía que aproximadamente había un desvío de dinero de cerca de cuatro millones mensuales por un periodo de tres años. Saca la cuenta. Mucha plata. Y quien más perdió fue Marcelo porque él puso el capital inicial. Entonces, yo todavía tengo ahí una deuda que obviamente que me pesa, sobre todo porque yo le presenté a este impresentable a Marcelo. Entonces, obviamente que es complejo. Volviendo a tu pregunta, Eduardo. No siempre los futbolistas están preparados para manejar su finanza. ¿Ese es el error número uno? Ellos quieren manejar sus negocios. Hagamos esto, hagamos todo. Ya, pero a Lexi dicen que ha comprado viñas, tiene propiedades, no se le escapa la tortuga tratando de hacer cosas que no sabe. Y se rodea a lo mejor de gente que sí tiene buena intención. A ver, es que salto, ando disperso, salto un tema a otro tema. Lo más importante, Eduardo, es que la gente que te rodee esté contigo no por lo que tú representas o lo que tienes, sino por lo que tú eres en esencia como ser humano. Y hay muchos, y aquí tienen que tener mucho cuidado los deportistas que se hacen famosos, mucha gente va a estar contigo solamente porque eres famoso y lo que representas. Claro. Y no todos van a estar. ¿Cómo demuestra uno que yo soy un amigo de alguien? No en las buenas, no en el éxito. Un amigo se demuestra en el fracaso, en la caída, en el dolor. Ahí se demuestra la gente, igual que la familia. Igual que la familia. Ahora, estoy pensando en el caso de Arturo. Vuelvo a Arturo porque es como el principal referente. Él tiene un preparador físico que ha estado con él siempre. Juan Ramírez. Juan Ramírez. Siempre lo veo subiendo videos entrenando, Juan Ramírez lo cuida. Él siempre lo ha tenido cerca en distintos equipos. Ese elemento es un elemento muy positivo, ¿no? Importante. Muy importante. Importante. Yo a Juan lo conocí porque cuando yo estuve en Colo-Colo, Juan trabajaba en el fútbol formativo de Colo-Colo. Ya. Y él me ayudaba en algunas cosas, Juan. Ya. De hecho, en la postpartido, él se encargaba del proceso de elongación. Un muy buen chico. Y claramente hizo buenas migas con Arturo. Y logró que Arturo tuviera un desempeño importante porque no en vano, o sea, no gratis llegó a jugar en los mejores clubes del mundo. Claro. Entonces, yo creo que ha hecho un trabajo importante con Arturo Vial. Ha sido fundamental. Arturo debiese replicar a Juan Ramírez en el tema económico, ¿cierto? Sin duda. Un especialista en materia financiera, económica. Entiendo que en algún momento se avaluó la fortuna de Arturo Vial en 16 millones de dólares, lo cual es una cifra importante, pero no es infinita. Si la invierte mal, así como llega, también se puede ir. No importa lo que tú tengas como ingreso. Es cuánto egresas. ¿Cuánto gastas? Entonces, si tus gastos son exacerbados, producto que estás rodeado de amigos, te da la buena... Entonces, yo creo que es complejo. Y eso no saben todos los deportistas poder invertirlo. Está bueno para hacer un curso de economía financiera, economía, perdón, o de finanzas a deportistas de alto rendimiento, que tienen un patrimonio gigantesco y de pronto eso simplemente se fuma. Sucedidos algunos días, pero de inmediato todo el mundo empezó a cuidarse la billetera. Mira, Miami proclamó el día de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino, y le entregó las llaves de la ciudad al Chiquitapia, al presidente de la AFA. Perdónenme que me ponga conspiranoide, pero esta voz tiene una locura. Innecesario. Háganla más piola. Innecesario. ¿Qué les cuesta? No es el momento. Más allá... A ver. El espectáculo fundamentalmente es la Copa América. Te hago la siguiente pregunta con todo lo que ha ocurrido con el arbitraje, con esta presentación. ¿Necesitan los jugadores argentinos, campeones del mundo y actuales campeones de la Copa América, que le estén tirando esta piedra en el camino? Cuando podría la gente mal pensar de que está tremendamente ayudada, producto de todas estas cosas que son, me parecen absolutamente innecesarias. ¿Por qué no lo hacen en otro momento? Lo encuentro inapropiado, lo encuentro que los mismos jugadores, ojo, que al argentino muchas veces le importa realmente nada de lo que puedan opinar sobre ellos, porque tienen desparpajo para poder entrar a una cancha y hacer lo que se le ocurra. Entonces, pero lo encuentro innecesario e impresentable. Yo no sé si uno perdió la inocencia con los años, pero cuando yo era chico, la Copa América era una cosa sagrada. La Copa América, el que ganaba la Copa América, era sin lugar a dudas, era incuestionablemente el mejor de América. Hoy día esta cuestión parece un programa televisivo, parece una maqueta de un campeonato. Revisa solamente, Eduardo, cómo fue la inauguración. No fue una inauguración a lo que nos tiene acostumbrados Estados Unidos en sus organizaciones. Hubo un momento, claro, uno dice, ¿por qué mezclaron cosas de la religión, más allá de que soy cristiano? Pero no es el momento. Un poquitito más pulcro, un poquitito más diáfano, un poquitito más, no sé si prístino, pero un poquitito más diáfano. Cosa que no se contamine con cosas que son distintas. Ahora tú dices, sí, la Copa América la teníamos en la mente como una cosa inalcanzable, totalmente, y no tan contaminada. Pero el fútbol en Chile, tú lo dijiste en uno de los programas pasados, a Colo-Colo le esquilmaron anulando un gol legítimo a Carlos Caselli en una final de la Copa Libertadores. Entonces, para mí ha sido siempre igual. Hoy día no les da, hoy día no tiene asco para hacerlo. Bueno, igual vamos a estar presentes en el próximo partido, ¿ah? Argentina-Canadá, arbitra, Pablo Bozzo. Perdón, Piero Massa. No, Piero Massa. Piero Massa, perdona. Fíjate que todo el equipo de árbitros son chilenos, excepto uno peruano, que creo que va a estar en el bar. Va a estar en el bar. Pero Piero Massa. Piero Massa, Piero Massa, mil disculpas a Pablo Bozzo. Amigo mío, querido, buena semana. Nos estamos viendo. Cuídense, que estén muy bien. Gracias por venir, como siempre, al programa. Mis queridos músicos, abrazo gigante, Tito, Robertico. Gracias. Que estén muy bien. Gracias al equipo, gracias a ustedes en sus casas. Nos vemos mañana. Todo va a estar bien.